Felicitaciones, contame cómo ganaste el Triatlón de Azul, básicamente. Bueno, muchas gracias Ari. Yo creo que la carrera, la clave está en el sector del ciclismo, que pude abrir una brecha importante y rematarla en la parte del pedestrismo. ¿Qué significa poder ganar el Triatlón de Azul con un triatlón sobre todo de la zona? Y la verdad que es muy importante porque tiene muchos años de historia y han ganado grandes triatletas, así que bueno, muy contento de pertenecer a la lista esa. Bueno, a ver, contame un poquitito más también lo que se vive en el recorrido, con la gente. La verdad que bueno, tanto en el sector del ciclismo que hay mucha gente al costado de la ruta y bueno, una vez que te bajás a correr en todo lo que es el pueblo también, el aliento de la familia, de los amigos o de la gente del entorno, la verdad que es muy lindo. Bueno, ¿dónde lo pones a este triunfo? ¿En qué lugar? Y lo pongo, ayer justo hablaba con mi novia y lo pongo ahí en uno de los triunfos más importantes por lo que significa la carrera y por cómo se dio también. Sí, los primeros cinco kilómetros hasta el primer retome era todo viento en contra y la verdad que bueno, hice una transición rápida y ya quedé en cuarto lugar y lo veo a Cristian que ya estaba buqueado en la primera posición. Así que la idea era pasarlo y empezar a apretar para hacer la diferencia en el viento en contra y después mantenerla en el viento a favor, pero bueno, se ve que hice mucha diferencia. Así que la verdad que la bici estuvo la clave y la verdad que bueno, sentí que fui fuerte. Gracias. Gracias.